Mañana me iré Amor mío Qué triste estaré Te pico Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Mi corazón Te entregaré Todo mi ser Con qué pasión Te besaré Tú me darás Todo tu amor Te amo y me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te letras Hoy me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Gracias por ver el video.